¡Eh! ¿Dónde has estado? He venido en cuanto me has llamado. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas a los mafiosos que veíamos de niños? Sí, ¿por? El tipo al que veremos es uno de ellos. Se llama Henry Tomasino. Creo que tiene algo gordo para nosotros. ¡No jodas! Sí. Se acabaron los curros de Poca Monta. Es hora de ganar pasta gansa. Mira, aquí viene. No digas ninguna estupidez. ¡Eh, Henry! ¿Qué tal? Hola, Joe. ¿Es él? Sí, es Vito. Un viejo amigo. Encantado, Henry. ¿Respondes por él? Por supuesto, Henry. Le confiaría mi vida. Escuchad, tengo un trabajo para vosotros. Bien pagado. Necesito cupones de gasolina. Valen una fortuna por la carestía. ¿De dónde lo sacamos? Están en la oficina de precios. Ah, eso es una agencia federal del gobierno. ¿No es un poco arriesgado? ¿Qué? ¿Demasiado para ti? No, no, no. Solo intento pensar en cómo conseguirlo. No puede ser tan difícil. Guardan los cupones en una caja fuerte por la noche, pero las llaves estarán por ahí. ¿Tienes a alguien dentro? Es uno de los nuestros. Su hermana trabaja allí. ¿Podría ayudarnos? Pregúntaselo. Se llama María Añelo. Ten la dirección. Dile que vas de mi parte. Vale. ¿Y la caja fuerte? ¿Y si no están las llaves? Es tu problema. ¿Cuánto pagas? Voy a pagar 600 pavos por 10.000 galones en cupones. Vale. Lo haremos. No, no. Quiero que Vito lo haga solo. Tengo otro trabajo para ti y yo. ¿Y? ¿Qué dices, Vito? Sí, lo haré. Y que no se te olvide ir armado. Nunca se sabe qué pasará. Más vale prevenir que curar. ¿Capici? Espera. Esto no es como atracar una licorería. Quiero un trabajo limpio. Si salta la alarma, tu parte se reduce. ¿Capici? Sí, lo tengo. Entendido. Cuando acabes, vuelve y haremos cuentas. Hasta la visuerte, Vito. Hasta luego, amigo. ¿Y qué tal la noche que vino y llevó mi esposa a la show? Pregunté qué película vio y dijo que no sabía. Dice que no lo veía tan bien. ¡Gracias! 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 Dijo que quizá podría ayudarme con un problemilla en la oficina de administración de precios. Sí, estoy al tanto. ¿Para qué me necesitas? Tengo que entrar esta noche. Muy bien. Mira, mi hermana está en el hospital. Si me llevas, te contaré todo lo que necesitas saber. Está justo enfrente de la OAP, así que no te tendrás que desviar. No hay problema. De noche está todo cerrado, así que tendrás que ir por detrás. ¿De noche la puerta trasera está abierta? No, pero la ventana del sótano sí lo está. Y será tu entrada. Buscas la caja fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no sabías? Ha sido casualidad. Está arriba, como la oficina del director. Allí están las llaves. Vale. Así que entro por una ventana por detrás y luego subo las escaleras y voy a la oficina del director, ¿no? Sí. Y ten cuidado, que de noche hay guardias. Procura que no te vean. Gracias. Notes. Gracias. 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 Lárgate de una vez. Gracias. Gracias. Salgan con las manos en alto. Si no se rinden de inmediato, ¡abriremos fuego! A este paso no vas a llegar al cargado. Cúbreme. Voy a recargar. Cúbreme. 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 Fue más. Cúbreme. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ¿cómo ha ido? Las cosas salieron mal. No pude hacer nada. Teníamos un trato. ¿Recuerdas? Un tercio del dinero si hay problemas. A ver qué tenemos aquí. Mierda. ¿Pasa algo? Puedes apostar el culo a que sí. Esos cupones tienen fecha de caducidad. Y la fecha es mañana. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que serán inútiles. Pero espera. Si los llevas a la gasolinera antes de medianoche, a lo mejor te los sellan y los canjean. Llévalos a todas las gasolineras de la ciudad. O está hecho para medianoche o estamos jodidos. Si no los vendes, no sacas nada. Un momento. Ese no era el trato. No dijiste nada de fechas de caducidad. Bueno, son cosas que pasan. Mira, arregla esto y no lo olvidaré. Confía en mí. Ahora vete. Cuanto antes empieces, más dinero para ti. ¿Qué? Mira, arregla esto. ¡Gah! 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 Gracias. Vale, por mí fenomenal. Gracias. 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 Oye, me sobran unos cuantos cupones de gasolina. Si los quieres son tuyos, salen baratos. De acuerdo, me parece bien. Aquí tienes. Mantén la boca cerrada, ¿vale? Por supuesto, amigo. Será nuestro secreto. Eso espero. Gracias. Gracias. Sí, vale. Espero no meterme en ningún lío. No te preocupes. Limítate a cerrar el pico. Gracias. 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 Buenas noches. Llénalo. En un periquete. Disculpa por los precios, pero la gasolina no para de subir. Corren malos tiempos. ¿Es todo? Bien. Vuelve pronto. Vuelve pronto. Vuelve pronto. ¡Vuelve pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!